comienza a ir avanzando por debajo de la piel, penetra hacia abajo y se extiende, ¿no es cierto? Y finalmente esto crea una reacción inflamatoria en nuestro cuerpo, que convierte este tejido liso, plano, blanco, en un cuadro infeccioso que puede ser así. Estos gérmenes pueden pasar a la sangre con mucha facilidad, claro. Eso depende, obviamente, del sistema inmunológico de la persona. Si la persona enferma, como digo, diabetes, obesa, ciertos factores predisponentes, esto puede dar inclusive una septicemia. Una septicemia, incluso el paciente puede morir de shock séptico o algo de eso, porque no es un buen sistema inmunológico el que está trabajando ahí. Exactamente. Perfecto. Tenemos algunos síntomas de lo que podría generar un cuadro infeccioso. Muchas gracias, Carlos. Por favor, acompáñenos. En este programa hemos hablado de las itis. Siempre hemos dicho de las itis, ¿no es cierto? Y las itis siempre vienen con cuatro componentes. Y el primero lo tenemos acá, enrojecimiento. Enrojecimiento. Y siempre viene con rubor, calor, calor, porque los vasos sanguíneos como que se dilatan, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay mucho más hiperemia, mucho más congestión, hay calor. Estos dos son los principales. Con esto empieza. Con esto empieza. Ligeramente rosadito y si uno lo toca y es caliente, ojo. Ojo. Si ya inmediatamente es caliente, porque también puede ser rojo y puede ser una alergia. La misma picadora del insecto no necesariamente va a producir calor, puede ser un enrojecimiento frío. Pero si es enrojecimiento y es calor, mucho ojo, porque eso es lo más seguro. Se puede hacer ya empezando una celulitis. Ajá. Y después viene el dolor. Vamos a ponerlo acá. Rubor, enrojecimiento, calor, dolor y edema, que es la otra parte. Así es. Ya cuando comienza el cuadro a inflamarse, comienza a ir como una éstasis, un cierre de los vasos linfáticos y comienza a producirse un edema linfático, ¿no? Entonces comienza a hincharse y comienza uno a tocarlo prácticamente ya de un tejido distendido, ¿no? Ajá. Y por último, se nos puede agregar síntomas generales, síntomas más sistémicos, y lo vamos a poner acá, como fiebre. Ya indica que hay un proceso sistémico. Cuando pasa y ya tiene fiebre, definitivamente ya hay germes que están disparándose a la circulación sistémica, o sea, a la circulación general. El cuerpo, claro, va limitándolo, ¿no es cierto? Pero si el sistema inmunológico no es muy bueno, comienza ya a producir enfermedades en otros órganos. Tenemos una foto, doctor Echevarría, por favor, acompáñenos. Este es la típica imagen que uno puede encontrar. Y si apoya la manito, la parte externa de la mano, esto va a estar caliente. Así es, está sumamente caliente y esta es la localización más frecuente también de la celulita. Claro, probablemente por unos ojitos se nos pierde. La pantorrilla, ¿no es cierto? Porque esta zona, que no tiene una piel, que no tiene mucha distensión, y que normalmente acá la vena, digamos, hay una éxtasis, hay un pasaje, una circulación un poquito deficiente. En esta área, la pantorrilla, y entonces ahí es donde se ajusta. Se juntan los gérmenes y ahí comienza el cuadro. Hay un truquito que sí podría ser recomendable, comentarle a nuestros amigos que nos ven en su casa. Señora, lo que solemos hacer personalmente, lo hago yo, no sé si será, pero si en algún caso este paciente, por ejemplo, se decide no hospitalizar y hacer un tratamiento en domicilio, lo que nosotros aconsejamos por lo menos es marcar con un plumón, un lapicero, el área de diseminación hasta donde está llegando. Sí, eso nosotros lo hacemos también con mucha frecuencia, pensamiento cuando está iniciando, y no tenemos la certeza, ¿no?, de que puede ser una celulitis. Se pinta y se le dice al paciente, vengas en dos días, o en un día más, y de repente ya creció. Entonces inmediatamente eso es una celulitis. Claro, porque si sobrepasa la marca, porque después podríamos encontrar esto. Y acá ya hay otro tema. Acá hay un proceso que se llama ya celulitis hemorrágica. Es un proceso inflamatorio mucho mayor y es una fase previa a una infección sumamente grave que es la fase itinecronizante. Eso quiere decir que la infección ha pasado el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasa, y ha llegado al músculo. Al músculo. Entonces ahí ya es un cuadro sumamente grave, ¿no? Sumamente grave que podría, en el menor de los casos, llegar a la amputación. En muchos casos. En muchos casos, pero incluso a la muerte. Sí, porque ya cuando llegan al músculo ya hay vasos mucho más grandes y ya los gérmenes se van a disparar de forma más diseminada, ¿no? De acuerdo. Podemos ver una mesa de soluciones, pero yo creo que acá... Por este ladito, nuestra solución, Carlos, nuestra solución. Yo creo que acá estamos poniendo antibióticos analgésicos, pero eso no soluciona el problema en realidad. El tratamiento básicamente es este, ¿no? Utilizar antibióticos adecuados y antibióticos también por un largo periodo, más o menos de unos 10 días. E incluso por bien dovenosa... Si el cuadro ya es hemorrágico y es un cuadro más severo, tiene que ser de forma sistémica, ¿no? Tiene que ser ya parenteral. Pero normalmente los antibióticos, los analgésicos pueden solucionar el cuadro. Sí. Y evitar que se vaya a complicar, ¿no? Doctor Echeverría, creo que hemos borrado esos mitos y hemos aclarado qué cosa es la celulitis infecciosa. Un tema grave, peligroso, pero que usted puede tratar a tiempo. ¿Qué le parece? Muy bien, vamos. Seguimos con más aquí en Doctor TV. Muchísimas gracias, doctor Echeverría. Gracias a nuestro público asistente.